Estamos aquí en Gato Cosplay para entrevistar a un gran cosplayer, Gobi. Bueno. Buenas, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Me has venido al Salón del Mago de Barcelona. ¿De qué vas cosplayado? De Cheyo, Metalium, de Slagers. ¿Es tu primer cosplay o llevas ya muchos cosplays? Te llevo bastantes. ¿Cuántos años más o menos? El del año 2007. Muy buenas experiencias hemos tenido, ¿no? Y muchos vídeos de cosplay. Sí, buenas y malas, como todo el mundo. ¿Tu familia te apoya en todo esto del cosplay? No. ¿Qué te dicen? Mi padre incluso ha llegado a decirme que soy un poco travesti, pero no pasa nada. Te lo sabes tú a mano todos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos alguna experiencia tuya como cosplayer. ¿Qué experiencia? Alguna anécdota es que ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero que siempre llega a hacerse los cosplays a última hora y... lo de siempre, estrés, trabajo y de todo un poco. ¿Alguna vez has hecho una actuación de cosplay? Sí. ¿Ha ganado algún premio? Sí. ¿Nos puedes decir cuáles? Ganamos en un grupal el Carnaval Otaku 2008 aquí en Barcelona, luego también he ganado un concurso en el Nanaco por internet individual en la Yoroconde en el 2009 y el último premio ha sido en Valencia como mejor actuación con el cosplay de Valga en el último salón. ¿En el Euro cosplay? ¿Verdad? Sí, un poco tonto. Ya, bueno. Eso tema aparte. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con esto del cosplay? Pues la verdad es que vivo en un pueblo que se llama Tous, que tiene 1.200 habitantes, la verdad que es algo fachilla. Entonces, voy del personaje de la serie de mi infancia y resultó casualidad que una vez mirando por internet encontré, gracias también a un amigo, que se hacían eventos en los salones y resulta que antes de hacerme mi primer cosplay, resultó que quise comprarme, como de ahí es donde me llama todo el mundo, Toby, que fue mi primer cosplay, y fue de ese cosplay me hice mi primera máscara, que era lo único que hice de ese cosplay. Entonces, a partir de ahí, empezó una amiga que conocí en el Salón del Manga de Barcelona a ayudarme, que se llama Ran, a ayudarme a hacer el primer cosplay que hice. ¿Y cuántos cosplays se ha hecho hasta el momento? Pues... unos 10, 11, 12, no lo sé, el número, no sé. ¿Cuál ha sido el cosplay más significativo para ti? Porque seguro que hay alguno más significativo que otro. El más significativo puede que haya sido el que llevo puesto y el de Balgaf, y también el de Ichigo Basto Lorde. ¿Alguna razón en especial? Porque... fue especial porque son personajes que siempre me han gustado. ¿Qué le dirías a alguien que va a empezar ahora en el cosplay? Pues que necesita mucho tiempo, paciencia, y no calentarse la cabeza por que diga que le sale mal, porque es como todo. Hay que empezar y poco a poco hay que ir aprendiendo con tutoriales que hay en internet, preguntar a la gente que ya sabe, buscar los materiales, también que se adapte a cada uno. ¿Algún cosplay en especial recomendarías a alguien que no fuera muy difícil o cosas así? No hay que recomendar nada porque para gustos, colores. No, digo si recomendarías un cosplay difícil a alguien que va a empezar o un cosplay normalito. No, hay que empezar como todo, por una base y decir pues, este cosplay me gusta. Intentar esforzarse y buscar lo que realmente le gusta a una persona. ¿Podrías alentar con algún consejo a alguien que tiene miedo de empezar en este mundo por lo que digan, por lo que diga su familia o cualquier cosa? Pues simplemente que si se deja influenciar por lo que digan las personas, no tiene amor propio. Entonces debería no dejarse influenciar por nada ni por nadie y si le gusta de verdad, seguir adelante. ¿Cómo te sientes cuando actúas con tus compañeros en el cosplay grupal? ¿Cómo me siento? Pues intentar meternos en lo que más podemos en el personaje que cada uno lleva e intentar disfrutar del evento y el concurso. ¿Alguna vez has cometido algún error en una actuación de cosplay que has querido morir? La verdad que en la última actuación la cagué bastante con las alas. Metí el atrecho, el ala del atrecho y luego ya con tres metros de ala no cabía. Tuve que cerrar y salir. Y también el hecho de quedarme bastante tiempo atrás por errores de no poder quitarme la camiseta y eso. ¿Eso te dices, crees que te resto puntos? Sí, la verdad es que sí. ¿Dónde consigues los materiales para hacer el cosplay? Pues la verdad es que hay bastantes sitios, también al ser de campo busco también materiales bastante rústicos, como por ejemplo el palo este. Es un palo del campo, de un naranjero donde trabajo yo, lo corté a posta, lo dejé secar y luego con venda de escayola hice lo que es el palo. Y así para que no fuera una cosa con pincha ni nada, lo lije entero y puse la venda de escayola. Luego la parte de arriba es cartón pluma, que también lo utilizo mucho, con el que hice tres láminas, las uní, tres o cuatro, ahora mismo no lo sé. Y lo reformé todo con venda de escayola. Y luego esto es una pelota de Bob Esponja, que también le puse venda de escayola para que quedara la forma porque probé en lijar un poco la pelota y pintarla. Y lo único que hacía es hacer como bultos y no merecía la pena. Entonces mis materiales básicos son la goma eva, el cartón pluma y la venda de escayola es lo que más utilizo. ¿Te gusta mucho este mundo del cosplay? Me gusta bastante. Y de hecho es un hobby para mí. No lo considero ningún trabajo ni nada. ¿Piensas seguir muchos años con los cosplays? Si la economía y todo sigue igual, pues tal vez lo que pueda. Y si puedo también ahora que tengo un sobrino de cuatro años influenciando para que se meta, pues también. A expandir el hobby. Correcto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo planificas todas tus actuaciones? Pues la verdad es que basándome en la personalidad de cada personaje. Porque en la última actuación que hice, lo que quería ver y hacer y demostrar al público era que era un personaje con una historia bastante triste, que a la vez era malo por sus propios motivos e intentar recrear el odio que él demostraba hacia los personajes de Sliders. ¿Qué tipo de personajes son los que más te gustan? Pues la verdad que mis personajes, los que me gustan, son bastante variados. Desde, por ejemplo, el que voy yo, que es un mazoku, que en Sliders es un demonio, hasta los personajes principales como Blitz, que es de Ichigo, el malo de Naruto, que es Madara, Tobi, luego Sasuke, otros protagonistas como Orzen, Yusuke Urameshi, no sé, es un poco de todo. ¿Qué? En referente a humor, ¿te gusta algún tipo de personaje? La verdad es que el que voy yo ahora es bastante cabrón, humorístico, es de todo un poco. Sí, lo conozco un poco sarcástico también. Sí. Y cuéntanos, ¿qué tipo de personajes prefieres a la hora de representar? Pues la verdad es que, siendo objetivo, yo miro personajes que físicamente me peguen. No, no busco personajes que no pueda yo llegar a hacer físicamente, y también que sean personajes cachondos, de risa, serios, o sea, que me motiven. La verdad es que son cosas que me motiven. ¿Es duro representar a tus personajes? Ahí lo has dicho, si son mis personajes, no es duro. Es sentirlo y disfrutar con él. Vamos, lo que tiene que hacer un verdadero cosplayer, ¿no? Supongo. Bueno, pues esto ha sido todo. Una última pregunta así un poco en plan de broma, ya que te gusta decir los personajes. ¿Alguna vez te has puesto un cosplay para ligar? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad, ¿eh? A lo mejor para mi novia, tal vez. Pues eso era todo, muchas gracias y ya nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Espero que nos veas como de Gato Cosplay, de Ganshi Radio. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.